Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante mirar para adelante Para adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! 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 Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Y déjame en paz, déjame solo Yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante Mirar, para adelante, para adelante Mirar, para adelante Mirar, para adelante Mirar, para adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!